¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y hoy estamos en un nuevo vídeo Un vídeo muy muy especial y muy distinto Bien, hoy comienza una nueva época en el canal Hoy empezamos grandes grandes proyectos y sobre todo algo muy importante Grandes grandes noticias y sobre todo mucha ilusión y muchas ganas de poder hacer esto y de sacarlo adelante Hoy os traigo un vídeo muy muy especial Hoy os traigo un vídeo sobre todas las curiosidades sobre el portal al Nether de Minecraft Hay bastante, voy a hacer este vídeo, vamos a ver cómo se da y os voy a explicar un montonazo de cosas Así que espero que reventéis el botón de likes y que me digáis en los comentarios ¿Qué es? Es el top de lo que queréis ver en el siguiente vídeo sobre curiosidades o glitches o cualquier cosa sobre Minecraft Dicho esto, vamos al lío y vamos a empezar con esto, quiero que reventéis el like, reventarlo La primera de todas es que como veis un portal de Nether se puede construir de cualquier tamaño Es decir, siempre y cuando respecte la norma básica que sería un bloque de 4x1, 2, 3, 4 y 5 ¿Vale? 4x5 sería las dimensiones oficiales y sobre todo no se puede hacer mínimo que eso Así que dicho esto, puedes hacer un portal como te salga de las narices Como este por ejemplo, que es enorme, como mi imaginación Siempre se ha dicho que el portal de Nether debe de ser construido de 4x5 Pero sí es cierto que te puedes ahorrar unos cuantos bloques y sobre todo unos cuantos minutos de tu vida corrompiendo obsidiana Es decir, para poder crear un portal no hace falta hacer 4x5, sino que deben ser la base y la altura Pero siempre puedes olvidarte de los picos para poder así ahorrarte 4 de obsidiana Que son bastante tiempo de tu vida, así que puedes aprovecharlo Si eres una persona vaga y no te gusta romper obsidiana Siempre puedes construir un portal a Nether sin tener que picar obsidiana Simplemente con 8 cubos de lava y un poquito, incluso con uno de agua Si eres buena persona y lo haces correctamente, con un solo cubo de agua te sobrará Como veis, vamos a romper, vamos a poner, vamos a poner un poco de lava Y podréis construir vuestro portal a Nether sin necesidad de poner un solo bloque de lava O sea, sin romper un solo bloque de obsidiana, perdón, perdonadme por favor También existe una poca probabilidad de que aparezcan algunos hombres cerdo o zombie pigman en el overworld Como veis ahora mismo, estos señores están aquí tan tranquilos observando este paisaje Es muy difícil que aparezcan las probabilidades, son bastante pocas dependiendo de la dificultad de la que estés jugando Pero igualmente pueden aparecer y hacer spawn en el overworld Así que puedes encontrarte una sorpresa si duermes cerca de un portal a Nether En la fase alfa de Minecraft se dice que Notch tuvo la brillante idea de querer poner ghast en el overworld Incluso que pudiesen spawnear en el overworld y obviamente vivir en el overworld Sinceramente, no es una idea que me disguste porque podría ser bonito poder encontrarse con algunos de estos cabrones durante el día O incluso la noche Pero imaginaos la libertad que tendrían estos pequeños mamones para poder volar y poder matarte cuantas veces quisieran por el mundo Al igual que los hombres cerdo, es posible y ahí existen algunas posibilidades de que un ghast pueda atravesar un portal de Nether Desde el Nether hasta el overworld Es decir, podrías encontrarte un ghast fácilmente en el overworld El problema es que normalmente los portales son normales para que pueda entrar una persona No un ghast, pero si hacéis un portal tan grande como este Existen probabilidades, pocas, pero existen De que pueda entrar un ghast del Nether al overworld Y te lo puedas encontrar de cara Y te digo yo que no te puede hacer mucha gracia Ya te lo digo yo En la versión alfa de Minecraft Se podría construir un portal de Nether Simplemente apretando el F4 Seguramente hubieran sido risa cuando se saldría la bromita esta de Para que te vaya más rápido en Minecraft Si le das al TF4 Va mucho más rápido con los FPS ¿Eh cracks? ¿Eh? Si por cualquier problema tu portal de Nether se apaga Siempre puedes recurrir a los señores ghast para que vuelvan a encendértelo Venga, enciéndemelo, enciéndemelo Enciéndemelo, no le des fuera Dale Aquí, aquí, aquí Dispara aquí dentro, aquí 346 minutos más tarde Pequeño, ven aquí, mira donde estoy Ah, gracias, gracias Nos vemos luego, eh Luego cuando llegue te llamo Venga, hasta luego su pija Nos vemos Un portal al Nether se puede destruir de muchas formas Una de ellas con un cubo de agua Incluso con un cubo de lava O bien con una explosión muy cerca del portal Por favor Ay, ay Con una explosión muy cerca del portal Jeje Se suele decir que el portal al Nether Ha ido cambiando de forma y de color Durante el paso del tiempo Personalmente yo creo que no es cierto Ya que sigue teniendo un color oscuro Pero sigue manteniendo el color morado Lo que lo hace de una forma u otra Hacer parecer un color más morado que negro Pero mucha gente dice que no Que no es el caso Yo personalmente pienso que sigue igual Pero a cada uno su opinión Dicho esto Espero que os haya encantado Este video ha sido un video un tanto diferente Y un tanto más currado que los demás Pero espero que os haya encantado Que lo hayáis pasado bien Y sobre todo que hayáis aprendido algo interesante Sobre el tema de los portales al Nether Así que dicho esto Espero que revientéis el botón de likes Que me digáis en los comentarios Que es lo que os gustaría saber En el próximo video Y dicho esto Yo me despido Nos vemos en un próximo video Un saludito y adiós